Peppa se va de gringa silvestre parte 2 Soy Peppa la Cetita Ese cerdito es mi manito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa El restaurante Peppa y su familia están en Estados Unidos de camino a Hollywood Esta casa rodante Una casa rodante es una casa que se puede conducir ¿Todavía no llegamos a Hollywood, papá cerdito? Preguntémosle a alguien Hola Hola amigos, soy la señorita liebre Oh, es otra señorita liebre Sí, hay muchas por aquí ¿En qué les puedo ayudar? ¿Vienen por gasolina? No, ah... ¿Por comida? Bueno, nosotros ¿Baile country? Solo quisiéramos saber si estamos en Hollywood, por favor No, señora, todavía están muy lejos de Hollywood Ah, pero ya que están aquí, ¿por qué no bajan y llenan sus barrigas con un poco de buena comida casera? No es cierto Lo que te diga no es cierto ¿Qué van a querer? Un huevo tal... Miren el tamaño de esos huevos Bebé, son deliciosos para comer El mío bien cocido, por favor Yo también La señorita liebre es buena cocinando este desayuno Un huevo haré Un huevo haré moviendo el pie Hay que bailar Hay que bailar Vamos, todos hay que saltar Eso es Van muy bien Y no quieren mover los pies Vamos a bailar Yo también van a necesitar esto No es cierto No es cierto Ven la mano allá Ahora también ya Padra, también ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Peppa, ¿te gustaría su vida cata? Por favor ¡Gracias! ¡Guau! ¡Esas enormes ruedas tienen un auto sobre ellas! ¡El señor Coyote va a estar sobre un gran charco de lodo! ¡Eso se ve divertido! ¿Puede intentarlo, papá cerdito? ¡Está bien! ¡Hurra! No, está un poco alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Tienes que ir más rápido para saltar sobre el lodo! ¡Más rápido, papi! Mami, ¿por qué no lo intentas? Ay, creo que tenemos que volver a la carrera de Hollywood. ¿Hollywood? Sí, vamos a salir en la película del señor Superpapas y el señor Croqueta. ¡El señor Croqueta es mi favorito! Si quiere, puede venir con nosotros. Oh, me encantaría, cariño, pero estoy ocupada. ¡Nos vemos luego y gracias por venir! ¡Gracias! ¡Adiós! Peppa y su familia están de vuelta de camino a Hollywood. Peppa y su familia están de vuelta de camino a Hollywood. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!